Música Así es, amigas y amigos En un momento más estará Taxo por aquí con nosotros Está Taxo en punto de las 13 horas Mundo Costanzo, cuentacuentos con Taxo Neumann Aquí en Plaza de Armas Y en punto de las 14 a las 15 horas Estará el taller infantil Expresión de emociones con chocolate Por Vanessa Gallegos de Sopal Energía y Equilibrio En la Galería Lupe Vélez El cupo es para 25 niños Y hay que hacer reservación al 44, 42, 83, 85, 16 44, 42, 83, 85, 16 El taller infantil Expresión de emociones con chocolate En la Galería Lupe Vélez En el partido de Vanessa Gallegos de Sopal Energía y Equilibrio Tipo para 25 niños De las 16 a las 17 horas Taller un abrazo Entre el mitral Y el chocolate Por Claudia Costanzo Igual Por un grupo de 25 personas Y hay que hacer la reservación al 44, 48, 29, 39, 45 44, 48, 29, 39, 45 Taller un abrazo Entre el mitral Y el chocolate Por Claudia Costanzo También 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 a las 5 Tenemos otra conferencia Chocolate con todos los sentidos Por la doctora Ivana Rodríguez En el Salón de Protocolos De Palacio Municipal En el Palacio Municipal En el Palacio Municipal En el punto de las 16 horas Chambilando y degustando Té y chocolate mexicano Por Verónica Caraballo En la Galería Lupe Vélez Con una cuota Simbólica De registración Y un punto De 20 En el punto de las 16 horas La conferencia El Cacao de Colombia Un sacado Tiro de Aroma Por la doctora Ivana Rodríguez En el Salón De Protocolos De Palacio Y en el Palacio Hay una carta En la conferencia De chocolate En el Palacio En la Galicia En la Palacio Anótense Un cubro De los distintos Panacanos Con El acceso A las 16 horas Y el dirijo Municipal Y en los diferentes Temátomos Que vienen En Los críticos De esta Fiesta mencionada En el chocolate En el 7 de la Fue Con el año 2019 En el nombre Guadalco Nos están invitados Y Colombia A las 16 horas Chocolate es la frontera Chocolate es el descanso Con los todos Los chiquitos En los trabajadores Turismo En la dirección De la dirección De la dirección Municipal Sonido en el COVID-19 Ustedes van a la frontera A las 16 horas zwei Juzi Gracias. 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 Gracias.